Y también se habla mucho de que algunas parejas tienen una relación tan pasional en el sexo que eso puede atarlos por mucho tiempo, aunque estén en una relación enfermiza. ¿Usted qué piensa de esto? La sexóloga Ildiko Saba está con nosotros. Muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa la doctora Saba? Bueno, yo pienso que como he dicho en otros programas, cuando nos unimos es porque hay una atracción física y sexual. Entonces, cuando esto pasa, generalmente, y no se alimenta mucho el amor, el afecto, el cariño, generalmente empezamos a caer en una relación puramente sexual. Y entonces, generalmente, uno de los dos tiene un poquito más de poder que el otro en la esfera sexual. Siempre en las relaciones y a muchos ámbitos de la vida existe el poder. El asunto está en cómo usamos el poder. El poder a veces es rico, es sabroso, es bonito, pero depende cómo lo usamos. Entonces, cuando estamos en una relación de pareja, casi siempre uno de los dos tiene un poquito más de poder sobre el otro. Me refiero a que uno tiene más dominio sobre el otro porque el otro es más vulnerable, está más enamorado y no tiene la capacidad de tener el mando. Entonces, el otro saca un poquito de ventaja sobre eso, que tampoco es malo. Y lo que pasa es que es el que tiene el poder de llevar la relación, de decidir muchas cosas. Y la otra persona casi siempre acepta, está bien, pero aún en el ámbito sexual. Entonces, cuando esta persona tiene el poder, empieza a proponer situaciones en la relación de pareja, en el sexo. Vamos a hacer esto, vamos a incorporar esto. Y el otro, como está caído, así como enternecido, dice que sí, pero además lo disfruta. Porque una manera de disfrutar es complacer a la pareja. Lo disfruta en ese momento, pero sabe y siente que está en una relación que no le hace bien. Sin embargo, sigue por estos momentos. No nos hace bien cuando ya este poder se vuelve abusivo. Cuando el poder se vuelve abusivo, la persona empieza a tomar ventaja de su posición de poder. Y entonces, por lo general, empieza un poco quizás algún tipo de maltrato. Quizás que si no haces lo que yo quiero, no voy a apoyarte en esto, a ceder en esto. Y ahí se convierte el poder en abusivo. Entonces, la otra persona empieza a sufrir. Y cuando empieza a sufrir, ya aquí empieza a empezar a crearse la toxicidad. Ahí es que estamos hablando de relaciones tan sencillas, veníamos hablando. Y entonces ahí eso es lo que quiero. Entonces, cuando el que tiene poder se da cuenta que el otro es muy vulnerable, que está como el gatico así o el perrito así como esperando todo, que le digan cómo hay que hacer todo porque él va a complacer. Generalmente, el ser humano tiene una tendencia un poquito sádica y empieza a abusar del otro emocionalmente y sexualmente porque generalmente empieza a inducirlo a hacer cosas que la otra persona no está de acuerdo o quizás no estaban en sus planes, en la relación ni está en sus principios. Pero generalmente la persona se dice, ok, ¿tú quieres que seamos tres? Ok, bueno, ¿tú quieres que lo hagamos en un lugar que a mí no se me ocurriría nunca? Bueno, vamos a hacerlo. Y ahí empiezas a caer en un juego de dominio y de vulnerabilidad, en este caso, donde empiezas a hacer cosas que no te gustan. Empiezas a sentirte incómodo y ahí empiezas a crearse un círculo que no es sano. Es el que llamamos entonces pareja tóxica. Pero la pareja tóxica que todos conocemos en el lenguaje callejero es cuando dos personas están constantemente discutiendo una relación disfuncional, pero no terminan. ¿Y por qué no terminan? Por muchas cosas. Puede ser dependencia económica, dependencia emocional, que es lo que le llamamos la codependencia afectiva. Está porque tengo tres niños y solita no puedo y necesito del apoyo de él y no puedo dejarlo. Y está la parte sexual, donde ya tú le perdiste el cariño a esta persona. Estás consciente de que lo que está haciendo contigo es abusivo, pero estás atrapada sexualmente o estás atrapado sexualmente. O sea, que el sexo sí puede dejarte atrapado en una relación tóxica y enfermiza. He tenido mucha experiencia en consulta que el paciente me dice porque, doctora, ya yo no puedo más, no quiero más. ¿Y por qué no lo dejas? Es que sexualmente me encanta. Entonces ahí estás, como decimos, embarcado. Estás embarcado. Porque es un placer que todos necesitamos. Es un placer que nos enajena como el alcohol, el cigarrillo, la droga. El sexo también llega a ser adictivo. Entonces, cuando te gusta el sexo mucho con una persona, estás atrapado, pero estás en una relación tóxica porque lo que estás compartiendo no es un sexo sano. Exacto. Oye, yo sé que nosotros tocamos aquí tópicos de todo, de todo tipo. Y muchas veces cuando lo hablamos y usted se siente identificado, probablemente diga, no, no voy a llamar porque... A todos nos ha pasado un momento de la vida. Que alguien te envuelve en la cama y tú dices, ¿cómo dejo a esta persona que no es lo que me conviene? Que no es lo que me conviene. Pero si no quiere hablar en primera persona y quiere decir que conoce a alguien, me encantaría que nos llamaran con este tema y nos hablaran de las relaciones tóxicas que usted conoce en su experiencia o su alrededor. Y si ha vivido alguna de estas experiencias ligadas al sexo, llámenos y cuéntenos. 305-396-1454. La persona, sea hombre o mujer, que es la más débil y vulnerable, y lo sabe, ¿cómo sale de ahí? O sea, yo digo, ay, yo... Y tú te sientes, entonces, yo estoy débil, esta persona logra dominarme y no quiero. ¿Cómo yo hago para salir de este hueco? Salir de ahí es difícil y nos toma mucho tiempo y nos ha pasado a todos. Hasta el amorcito de la adolescencia nos ha dejado así como con boca abierta y sin respiración y hemos quedado atrapados. Todo en algún momento de la vida nos ha pasado. Y, mira, cuando alguien tiene un poder sexual sobre ti, porque vamos a llamarle así, tiene un poder sexual sobre mí y no lo escondamos. Pero uno tiene que tener siempre la cabeza bien puesta y decir, bueno, está bien, el placer en la cama de par de horas es maravilloso y el resto de las 22 horas mi vida es un calvario. O no es la persona con la que yo me sentiría cómoda para compartir una vida con mis hijos. No es un ejemplo para mí en la sociedad. No es un ejemplo para mis hijos. No es una persona que yo aspiraba a construir una economía sólida en mi vida. No es una persona con la que yo me siento orgullosa y después de terminar el sexo digo, madre, esto era lo que yo quería. No, es que estoy avergonzada de haberme acostado con esto que tengo al lado. Y pasa mucho. Y pasa muchísimo. Entonces, cuando esto pasa, tenemos que sentarnos y decir, ¿qué es lo que me está pasando? Es que dos horas de juego y esta parte del cuerpo domina más que esta parte del cuerpo. Yo estoy mal, estoy perdida. Entonces, cuando esto pasa, uno tiene que sentarse y decir, en la vida hay cosas mucho más importantes porque la vida no se puede enfocar en el sexo porque es como que la vida se enfoca en un cigarrillo, un alcohol y una droga. Usted está mal. Entonces, cuando esto pasa, tenemos que ser fuertes. Y la ayuda de una terapista sirve. Y la ayuda de la terapista. Pero hay algo muy importante. Tú sabes, Jackie, que de todo se sale. ¿Y qué pasa si encuentras algo mejor que este en el sexo y con todas las cualidades que estás buscando? Te ganaste la lotería. Entonces, no pierdas el tiempo con este dos horas en cama y el resto del tiempo es algo que no te conviene. Hay que jugársela y salir de ahí. Exacto. Es muy difícil. Eso es un tipo de dependencia. Todas las dependencias son difíciles. Pero se logran. Y cuando se logran, somos triunfadores. Así mismo es. ¿Es usted un triunfador o una triunfadora? Llámenos al 305-396-1454. ¿Algo más por decir? Sí. Yo quería decir que hay personas que se unen a otras por una cuestión sexual, no afectiva. Cuando es por una cuestión sexual, disfrútelo y después coja su camino. Pero cuando usted se une con alguien de una forma afectiva y cayó en la trampa del sexo, ahí está un poquito complicado. Pero si se corresponden, es maravilloso. Porque no hay nada más lindo en la vida. O sea, que una persona sea la que tenga los valores adecuados para ti y que sexualmente te deje con la boca abierta, ay Dios mío, no hay nada más que pedirle al mundo. Bueno, esas son las ideales. Las ideales ya existen. No las tóxicas de las que hablábamos hoy. Yo espero que usted tenga esa relación ideal o que le llegue en su vida o que la haya vivido. Y si es así, llámenos y cuéntenos. 305-396-1454 Ya regresamos.